Costeñita bonita Con tu boquita pintada Hoy que estás muy lejos te recuerdo Porque te quiero mucho No, no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver Porque te quiero mucho No, no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver Quisiera tener alas Para volar a tu lado Ser libre como el viento Y no dejarte Porque te quiero mucho No, no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver Porque te quiero mucho No, no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver Música Quisiera tener alas Para volar a tu lado Ser libre como el viento Y no dejarte Porque te quiero mucho No, no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver Porque te quiero mucho No, no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver Música Música